Hola a todos, hoy os traigo algo realmente brutal. Se trata del Drone Fly Pro XEagle, especialmente diseñado para la función Follow Me, para que te siga a todas partes. Es un dron totalmente profesional, de en torno a unos 500€. La característica más destacable de este dron es que se controla a través de un reloj de pulsero. Así que nada, empezamos con el vídeo. En este vídeo no voy a hacer el típico unboxing sacándolo de la caja, ya que quiero que lo veáis directamente ya fuera de la caja, y explicaros un poco cómo es el dron, qué funciones trae, y enseñaros también el reloj de control. Y así que como podéis ver en el vídeo, este dron nos incluye una cámara, que es idéntica a la Firefly 6S, pero con otro nombre, y un gimbal de dos ejes. Esto ya lo incluye al dron, tal cual lo sacamos de la caja. En la parte trasera tenemos la batería, al estilo DJI, de 5200 mAh y 11,1V, de tres celdas. Y bien, ahora viene lo interesante de este dron. Aquí tenemos el reloj de control, para controlar únicamente con el reloj este dron. Como podéis ver, es un reloj bastante grande, y con un montón de botones para poder controlar el dron. En un lateral tenemos el botón de encendido del reloj. Después de la parte izquierda tenemos un botón llamado CIRCLE, que es para que el dron haga círculos alrededor de nosotros. Y en la parte derecha tenemos un botón de TAKE OFF, para mandarle la orden al dron para que despegue. En la otra parte del reloj tenemos en la parte izquierda un botón de LANDING, para mandar la orden al dron para que aterrice. Un botón de FOLLOW ME, para que el dron nos siga. Y una pequeña ruleta para controlar la altura del dron. El reloj encaja muy bien a nuestra muñeca, y la verdad es que tiene una pinta brutal. En la caja del dron también nos viene una bolsa con 8 hélices, 4 para el dron y 4 de repuesto. Y como no, el cargador, para cargar tanto el reloj como el dron. Y bueno, ya os iré contando más cositas sobre este dron, de todas las funciones que nos trae. Es un dron que me gustaría analizar a fondo aquí en el canal, ya que tiene una pinta estupenda. Este dron me lo ha enviado la marca FLY PRO para que lo analice, para que vea las funciones que tiene. Y vaya contándoos que tal funciona, y si realmente merece la pena comprarlo o no. Esto ha sido la primera toma de contacto con este dron, así que nada. Espero informaros muy pronto de todas las características de este dron. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!